...se le debe de respetar y debe de apoyar. Y también a los urbanistas, a los que diseñan las calles, los jardines, también les recordamos que somos ciudadanos, que votamos por ustedes y queremos que los jardines sean rescatados para las familias, que tengan espacios donde los artistas callejeros puedan venir, puedan cantar, puedan bailar y puedan divertirse rescatando esos espacios.